Pues bueno, la historia de este joven yucateco se echó viral, y es que durante un tiempo trabajó como albañil para poder pagar sus estudios de enfermería. En sus redes sociales publicó una fotografía con sus amigos, sus antiguos compañeros de trabajo, en la que asegura que no se olvida de dónde salió y quiénes lo ayudaron. Es un ejemplo de perseverancia, una de esas historias que hay que contar.